Un estadio casi lleno, pero no completamente lleno. El homenaje a Andrés Guardado, medio especial, medio barroco ahí, con el perro Bermúdez, con Ramón Morales, con una serie de factores como para convocar a la comunidad jalisciencia que no dejaran de estar en el partido. Un partido que paga el gobierno de Jalisco y que lleva la selección a Guadalajara en una cancha que hay que analizar por qué está así. Y bueno, empieza la selección mexicana. Todos creíamos que iba a aparecer Romo, pero finalmente es guardado. Y a los 18 minutos Andrés deja su lugar, se va para siempre de la selección mexicana y entra Romo. Pero no hubo necesidad de decir, Roberto, qué incomodidad con Andrés, porque no está en mal nivel y porque además México desde el segundo uno me parece que se muestra mucho más convencido, con mayor prestancia, con mayor solvencia, frente a Estados Unidos que era muy predecible. Estados Unidos quería que el partido se fuera a largo con el 0 a 0 y jalar un poco el efecto de la gente a su favor y en contra de la selección mexicana. Pero no hubo tiempo. Aquí hay un desvío, ¿no? Un golazo de Raúl Alonso Jiménez. Sí, lo rozan en la barrera, aparentemente hacen que el balón entre todavía mejor colocado. Pero es una magnífica ejecución, ¿no? Sabemos lo que hace para ejecutar penales, pero esto sí sorprendió un gran gol de Raúl Alonso Jiménez, que a partir de ahí se veía cómo crecía la confianza en sí mismo, ¿no? Las jugadas que después intentó. Ahora, quiero hablar de los homenajeados, eso es la ensalada de homenajeados. Cada uno de ellos ameritaría su propio homenaje. Yo soltaría esa idea. Vas a homenajearlos de uno en uno, ¿no? No metas en paquete mezclando cosas. Y lo de Andrés Guardado, bueno, extraordinario. Tenemos que detenernos en eso. Juega 18 minutos con el 18 en la espalda. Y esos 18 minutos ves lo que fue Guardado en su trayectoria. Entrega total, jugar con sobriedad, saber qué hacer con la pelota, pelear en la recuperación de la misma. Lo de Andrés Guardado ya de por sí hizo que este partido fuera sobresaliente, con lo que después seguiremos comentando, ¿no? El evidente progreso en el juego de la selección mexicana. Le agrego un poquito a lo que dice Roberto de Andrés Guardado. Con su número 18, sale al 18 con su partido 180, ¿no? El 18 ahí involucrado con la selección nacional. 180, máximo juguete. Sí, es el que más ha jugado con selección. 180, ya ha rebasado, ya ha cerrado. Mira cómo México la trae de buenas hoy, Hugo. La trae de buenas. Además de lo bien que trabaja el partido, la trae bien. La trae derecha con ese desvío, un tiro imparable. Y luego en la segunda jugada, en la jugada del segundo gol, muy bien el esfuerzo de Jiménez, pero imperdonable que el central de Estados Unidos quiera salir jugando la pelota dentro del área en lugar de despejar, ya que le había ganado en el desplazamiento del duelo a Jiménez. Y de ahí viene el chino Huerta, que también hay que decir, confirma que dentro de los hombres que te dan un poder desequilibrante, pues es el que está tomando el liderazgo, ¿no? Sí, qué gusto por Andrés, que tuvo una despedida exitosa y fue muy emotiva. Y como dices, el 18, yo le pongo ahí también la etiqueta 8 y 1, 9. Son juegos ahí un tanto especiales. Pero sí, realmente fue un partido que sirvió para mejorar la imagen del juego de la selección. El tema de confianza ha influido muchísimo. Desde el primer minuto hasta el último, México fue superior. No hay que decir que faltaron cuatro, que faltaron cinco titulares de Estados Unidos, eso. No, yo creo que Estados Unidos jugó tal vez un poco más abajo del nivel mostrado, que no está bien, quien está bien es Canadá, estaba mejor que nosotros y está todavía, pero lo que mostró México fue una mejora tremenda, tremenda en cuanto al tema de convicción. El hecho de que juegue la selección de México no les da esa confianza y esa motivación extra que cuando se juega en Estados Unidos parece como que la cancha está así un poco inclinada por situaciones extradeportivas, porque ahora México jugó con mucha confianza y la verdad fue emotivo porque el minuto 18 salió Andrés, que fue lo más interesante y atractivo del primer tiempo fue ese minuto 18 y también el gol de Raúl. El gol de Raúl. Al 22. Si me dan permiso, termino. No he visto a Raúl Jiménez meter un gol de falta hasta ahora. Yo no lo he visto. Y me sorprendió que haya tirado y con una tranquilidad como si hubiese llevado 25 goles de falta. Me dio la atención que se enfilara, de hecho, porque era como que más propicia para un zurdo. Casi al centro, pero más cargada a la derecha. Entonces, ¿quién ejecuta ahí? Yo me detendría un poquito. Lo de Ochoa me parece que lo invita a la selección nacional, pero para Malagón, que es el que mejor anda en este momento por jerarquía. La defensa muy bien. Jorge Sánchez, sólido atrás. Angulo, gran partido cuando se tenía que incorporarlo hacía. Los dos centrales, garantía. Hoy es lo mejor que hay, sin duda. Después de la salida de Guardado, entra Romo con Edson, que se conocen muy bien, que se sabe meter uno a la línea defensivo. El otro acompaña, tiene llegada. Romo llegó al área tres o cuatro veces. Alvarado y Huerta había que ir, iban. Había que regresar, hacían un bloque de cinco en medio campo. Muy bien. Raúl Jiménez, ahí sí me quiero detener. ¿Qué partido hizo Raúl Jiménez? El mejor que le he visto en mucho tiempo. Cuando tenías que desahogar, la retenía, lo acompañaban, se apoyaba, encaraba. Metió un golazo de pelota parada, participó en la segunda gol, sacrificándose en todo momento, tirándose a la banda cuando tenía que hacer. Se tiró una chilena que por nada, que es especialidad de él. Una media tijera que intentó, que le pega con la espinilla, pero sí fue adquiriendo más confianza. La Rabona, que ejecuta también. Pero sí es importante, yo sí creo, y no se trata de menospreciar nada, porque no va a haber nadie que no coincida hoy, que México termina teniendo un partido muy lucidor, que México se ve muy bien, que hay muchos futbolistas que destacan, porque no es solo Raúl. Yo creo que el primer tiempo de Orbelín es muy bueno, creo que las proyecciones de Angulo son muy buenas. Pero ahí va tu vero. Creo que el intento de salida de Johan y de Montes, constantemente, recurrentemente, trabajada, no es una salida circunstancial. Está claro, hay muchas cosas, pero se parte también. Es que sí, Pietra, porque es importante. El mes que viene vas a jugar un partido eliminatorio en Honduras. Claro, es una realidad fundamental que a Pietra siempre le ha molestado. No, destacar lo de México yo no coincido con él. O sea, es destacar todo lo bien que es el que ha hecho. Pero es fundamental entender el contexto del partido. ¿A quién le ganas? ¿Dónde le ganas? ¿Y cómo le ganas? ¿Y el Valencia? Perdón. ¿Y el Valencia? A ver, es como si decimos, hoy no juega. ¿A quién le ganas? A ver, Vest y Adams son fundamentales en la defensa. Fundamental. Pulisic es fundamental. Más otras cinco marcas. ¿Qué ha dicho? Está muy bien. Es como si hoy no hubiera jugado para México el caso del Chino, el caso de Jiménez y el caso de Romo. Entonces, no, pero esto no le quita valor a México, pero sí a la hora del análisis que hagan ellos y que hagamos nosotros. Pero es en el partido de hoy. Tenemos que decir, lo que te enfrentaste hoy es diferente al potencial que te puedes enfrentar adelante, porque si no te vas a engañar. El once, no, estoy de acuerdo, pero el once que presenta Estados Unidos hoy, al que presentó contra Panamá, que ganó 2-0, solamente cambió a Pulisic. Solo Pulisic. Sí, pero eso no quiere decir que sea su mejor once. No, pero es lo mejor que tenía. O sea, los dos partidos eran el que tenía. No juegan con el once. ¿A quién está lesionado? No, pero hay más. Pero sí es importante hacer notar que hoy ganas un partido en el que México estuvo muy cómodo todo el tiempo. Muy poco exigido. No, no, es que no tiene nada que ver. Es importante entender porque no vas a encontrar las facilidades. No, 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 pero a ver, Pietra, estamos todos en lo mismo. Hoy México juega un partido redondo, de principio a fin, muy bien, era muy importante que México entendiera por qué gana el partido, insisto, muy bien. Hay muchos futbolistas que destacan, nadie está diciendo nada malo de México. No, 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 no. El partido que hoy juega México es un partido igualmente igual que tú, siempre le encuentras el pero. El partido que hoy juega México es un partido muy cómodo desde el pobre sinodal que tú enfrente. Para no enojarnos en exceso de lo que ocurrió con el Valencia y ser tan duros, hoy en una victoria muy solvente tenemos que ir mucho más a fondo y decir contra quién, pero en cualquier análisis, si le ganas a Argentina con Messi es diferente que si le ganas a Argentina sin Messi. Pero no es para nada desvalorizar la victoria. Porque si el mes que viene en Tegucigalpa el partido es otra cosa, porque va a ser otra cosa, porque te van a apretar de principio a fin. El año pasado les ganaron 2-0 a Honduras, ¿se acuerdan cómo lo tuvo que voltear México? El gol de Edson al final, mandó el partido a penales. Fue un drama absoluto para que México eliminara a Honduras en la Nations League. Va a ser muy parecido. ¿Y qué vamos a decir? ¿Y qué vamos a decir? No, pues ¿por qué cambió tanto México? No, porque el cambio no es tan radical. Hoy tiene mucho que ver el contexto. Que ahí es muy importante la lectura que le de Javier Aguirre. Porque obviamente siempre tienes que entender a quién tuviste enfrente, ¿no? Para bien y para mal. Pero ya hablaba Ricardo del Valencia. Vamos a decir que este equipo estadounidense es más o menos, yo diría igualmente respetable que ese Valencia, que era el segundo cuadro, ¿no? Y contra el Valencia fue desastrosa la actuación. Pero un Valencia más intenso. Sí, un adversario propicio como para el lucimiento. Sí se vio en ese sentido una selección mexicana muy diferente. Javier Aguirre lo sabrá, sabe que en Tegucigalpa será distinto. Creo que hoy estará contento con el progreso que se manifestó en varios rubros. Pero también entenderá que enfrentaron una escuadra estadounidense muy modesta. A veces cuando está tan mermado el rival también se presta a que haya un exceso de confianza, que haya un desánimo del propio equipo. Y la selección mexicana lo encaró con seriedad de principio a fin. Con la seriedad de decir, aquí estamos jugando a tope. Yo creo que esa lectura sí tendrán que darla adecuadamente los jugadores, pero sobre todo Javier Aguirre, que seguramente lo hará. Él sabe que progresaron sustancialmente, pero también sabe que todo es en función del que tienes enfrente. Porque Roberto, tantito Ricardo, porque no me dirán que no, esta, como dicen, modesta selección de Estados Unidos, es mucho más que lo que trajo Valencia. Sí, por eso hay que apreciarlo lo de hoy, porque ante Valencia era para que jugaras de otra forma. Y también vuelvo a lo que tanto menciono yo, aquí se demuestra que si tú te remites a lo mejor que tienes, es más, si el equipo funciona mal, ¿qué le vas a decir a Aguirre si puso a los mejores? Como hoy, ante Valencia no puso a los mejores. Entonces creo que eso también Aguirre lo irá entendiendo conforme se acerque la Copa del Mundo. Tienes que poner a los mejores, no solo para encontrar tu alineación ideal, para que estos mejores jueguen más tiempo juntos con la eficiencia colectiva que eso implica. Yo le doy mucho mérito hoy principalmente a los jugadores. Hoy sí los noté enfocados, los noté frustrados con lo que sucedió y cómo llegaba el equipo mexicano. Muy motivados, muy determinados, con una gran concentración, con una gran idea futbolística, con un gran compromiso. Pierdo la pelota todos atrás del balón a defender, cerrando los espacios. Recuperamos la pelota en la medida de lo posible, con buenos movimientos tácticos, según lateral, lo que mencionabas ayer, Hugo, bien ejecutado. Primera vez que lo vemos. Me gustó. Y hay que reconocérselo. No sé si fue la idea futbolística, seguramente Javier Aguirre, pero hoy los jugadores los noté con esa determinación, que es lo mínimo que se les puede exigir con esa camiseta y con ese escudo nacional. Se confirman varias cosas. Primero, que Aguirre cedió el plazo que él creía que tenía que ser para llegar al partido contra Estados Unidos con lo mejor. Y si eso suponía exagerar un poco en el laboratorio, pues quedó claro, ¿no? Ya quiénes son los mejores. Y también me parece que el propio Aguirre cree que el Valencia te va a dar la posibilidad de con los que coloques ganar el juego. Y al final se le va a eso de cálculo y termina por generar una presión que se desahoga bien. Hay temas como el de Ochoa, ¿no? A Ochoa le da un mensaje con toda claridad, que tú decías tiene que jugar Ochoa contra Estados Unidos. Sí. Bueno, finalmente le dice a Malagón, tú eres el que está vigente en este momento. Y a Ochoa le dice, bienvenido, a pesar de que te traigo desde Portugal, pero aquí te vas a tener que ganar el puesto. No más que hubo un suceso en medio. Pensónalo. ¿Qué pasó en medio del partido de Valencia? Ah, no, es una suposición lo de... Es una suposición, pero yo le doy mucha importancia. Lo de que... Javier Aguirre salió entre partido y partido diciendo que lo de Tuca Ferretti, que nunca le impusieron jugadores. Y yo creo que Javier Aguirre, hasta pienso yo, pensó, a ver, a ver, a ver, a mí no va a imponer nadie, nada. Ochoa viene, está en la selección, y no va a jugar, va a jugar el mejor. Eso pienso yo, ¿eh? Es una suposición. Hay una versión. El partido lo entrevistó Televisa, Gibran Araije, y le dijo, Memo Ochoa trae, puede jugar, pero trae una molestia. Trae un tema muscular. Y hay una versión, igualmente, que circula, que cuenta Miguel Herrera, que Ochoa le habría dicho que Aguirre ya le comunicó que no lo tiene contemplado, más como un tipo de experiencia dentro del grupo. Sobre todo haciendo grupo desde un rol de suplente. Habrá que ver cómo lo toma Guillermo. Escuchamos a Pochettino. Yo creo que aquí es muy sencillo. Memo va a querer estar, aunque sea como tercero de su sexto mundial, y tiene que ganarse ese sitio de segundo, de tercero, pero no puede exigir para nada la titularidad. Y se lo va a ganar. Javier, esa es la deducción más coherente. Sí, claro. Si no metió en el primer partido ni en el segundo, es porque Javier, yo lo haría como técnico, hablo con Memo Ochoa, ya lo dije en anteriores ocasiones aquí, en esta mesa, que yo hablo con Memo. Memo, tú vas a ir a tu sexto mundial, pero tienes que ganarte esa posibilidad. No va a ser ni el titular ni el segundo, puede ser el tercero. Lo que estás diciendo, eso es la coherencia. ¿Por qué no jugó? Porque Memo habló con Javier, o Javier habló con Memo, y ya está todo negociado y arreglado. Si lo merece Memo, va como tercero. Si no lo merece, pues tendrá que llevar a otro.